Gracias. 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 Me entró la inquietud de seguir sondeando más, indagando más sobre lo que es la participación. Participación protagónica, como que dice, de los niños, niñas y adolescentes. Nuevamente, esto es una estructura. Entonces, el libro está compuesto por dos grandes bloques. El primer bloque es fundamentación bíblica teológica, que es desde la parte filosófica, la parte bíblica, qué dice sobre la participación, qué encontramos, qué dice Dios desde la participación, qué dice la Biblia, etc. Y la segunda parte está compuesta por algunos modelos regionales de trabajo, de organizaciones que están desarrollando un interesante trabajo con tanto niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, porque la idea era esa. Entonces, ok, hablemos de lo que es la participación, pero también encontremos cómo se expresa eso en el día a día, cómo se articula en la realidad social. Eso era lo que queríamos encontrar. Entonces, no fue una tarea fácil encontrar, porque a veces este concepto de participación y protagonismo, si bien tiene casi 30 años de estarse hablando, aún parece, es paradójico, es muy nuevo. Es muy nuevo. Todavía la gente no ha interiorizado muy bien lo que es el paradigma de participación. Tanto así, porque yo recuerdo que una, hablando con una señora que tiene un trabajo en Honduras con iglesia, ella me decía, claro, nosotros tenemos un excelente trabajo. Y yo le dije, ok, muy bien, me animó. Esperé el tiempo para que ella escribiera o sistematizara la experiencia y para poderla plasmar en el libro. Y al final lo que me envía es un lindo trabajo de iglesia, de adultos hacia los niños y niñas y adolescentes. Entonces yo le decía, mira, me encanta su propuesta, pero aquí lo que estoy viendo es todavía el trabajo de los adultos accionando hacia los adolescentes. Pero no, así no es. Entonces yo me senté y le expliqué y pasó otro mes, ella volvió a redactar y me volvió a enviar algo similar. Y así fue cuatro veces. Entonces yo, vea qué interesante. Y al final de cuentas, bueno, ella no tiene la culpa. Me doy cuenta que hay muchos conocimientos, muchos vacíos sobre lo que es el paradigma de la participación protagónica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y entonces, y eso es lo que está pasando en nuestras iglesias. Es curioso porque quienes están a la vanguardia del empoderamiento de los adolescentes y de los niños y niñas, son las OVF o las ONGs, mientras que la iglesia está un paso atrás. Este, no es un secreto. Más bien, que yo haya logrado conseguir dos modelos que estamos incluyendo en el libro, es casi un milagro de las muchas, de las pocas que hemos encontrado en la región. Si vemos más trabajo, repito, de Visión Mundial y otras instancias, que están haciendo un trabajo bastante interesante en ese tema. Con explicarles todos estos detalles de lo que es estructura, también quiero compartirles otros detalles de lo que es contenido. ¿Por qué el libro se llama La Coparticipación? Bueno, ok, muy bien, eso es, porque nos damos cuenta que también hay un eminente peligro o un desfase que corremos cuando intentamos trabajar el tema de lo que es la participación, de lo que es fundamental, lo que es entender. Y podemos caer en lo que algunos expertos han llamado la idealización de las personas menores de edad como objetivación existencialista. Vaya palabrilla, más jalada, ¿no? Eso en pocas palabras significa cuando ubicamos en un pedestal a los niños, niñas y adolescentes y los hacemos ver los salvadores del mundo, cuando los objetivizamos como mesías al plantear que ellos con todo el potencial juvenil es bueno, todo es bueno, cuando entronizamos a la niñez. Entonces, eso es esta palabra. Y allí, este, y no es un secreto, también de que encontramos que hay una participación como un sinónimo de acciones políticas donde los niños y adolescentes se les coacciona a participar a través de marchas políticas en las calles, levantando carteles con cocinas a favor de algunos, de algunas causas justas y además dando discursos elaborados por los adultos donde parecieran literalmente ellos unos mini políticos. Consultando a varios chicos de estos, mira, ¿y a usted qué te parece? Esta clase de participación que están teniendo ustedes, ellos decían, no, es que a decir verdad lo hacemos porque los adultos no pidieron que lo hiciéramos, pero a nosotros no nos gusta eso. Para nosotros nos gustaría expresarnos más con con las artes, este, qué sé yo, internet y otros medios. Y entonces, este, esa ha sido la manipulación, en algún sentido, puede ser intencional, puede ser no intencional de lo que ha pasado en esta esfera de la participación. ¿Y en la iglesia qué referente más preciso que hablar de los niños predicadores? Es ese niño que vemos con corbatita, saco y saco, ¿verdad? Con un púlpito pequeño, la biblia grandota y empieza a hablar y pareciera ser un adulto, ¿no? Entonces, te pasa a los adultos para que oren por ellos y y decimos, ¡ah, qué lindo! ¿Cómo damos la participación a los niños? O sea, a los niños, porque esa es otra, yo no he visto una niña como pastora. Y entonces, resulta que, al final, el niño deja su púlpito, se cambia la ropa y después sigue corriendo otra vez, vuelve a ser niño. Entonces, no entendimos qué era realmente esa participación que se buscaba. No la interiorizamos, no la canalizamos correctamente y entonces eso es el desfase de lo que estamos viendo cuando más bien una coparticipación nosotros la entendemos, un segundito, perdón, se me olvidó desactivar el Skype y me están llamando. Cuando más bien la coparticipación es tender puentes intergeneracionales donde el potencial de los niños, niñas y adolescentes se unen a los adultos, donde los adultos se convierten en acompañantes y mentores de la niñez y la juventud. Es idealista, algunos dirán, pues no, no tanto porque al menos cuando yo me sentaba en grupos focales a hablar con estos adolescentes en el grupo que yo investigué por cuatro o cinco meses, ellos reconocían la importancia del potencial adulto, ellos reconocían sus límites. Ellos en un momento decían, no, es que nosotros solo lo podemos hacer, no ocupamos de los adultos, no. Ellos veían en el adulto un referente todavía. Ok, muy bien. No hemos comprendido bien lo que es el paradigma de la participación de la niñez y la adolescencia y lo que ha traído implicaciones, como por ejemplo, al menos tengo ocho puntos que tienen que ver cuando se confina al niño o al adolescente a lo que es, se le margina a discursos decorativos. Eso es una especie donde realmente no estamos dando una verdadera participación. Cuando no se parte de un reconocimiento de la dignidad humana de la niñez como criatura que portan en la imagen de Dios. y un ejemplo, yo hablaba con un adolescente increíble, este adolescente con todo el potencial de líder y él me decía mira Alexander que frustrante es para mí saber de que un tiempo yo siempre quise aprender a tocar piano y es un buen estudiante con buenas notas pero mi madre decía que no, que yo no podía hacer eso, que yo no tenía la capacidad para hacerlo. Y gracias a que yo me empeciné en tratar fue que logré aprender a tocar piano y le pude mostrar a mi madre que yo era capaz. Entonces estamos viendo como la participación se margina desde el mismo hogar. No, es que aquí mando yo. Usted se calla porque el adulto siempre tiene la razón. Son paradigmas que nos hacen comprender nuevamente de quién es el que manda, ¿no? Y cuál es la participación que tiene el hijo o la hija marginal. Y no estamos hablando de un contexto de indisciplina, estamos hablando de un contexto de un hogar donde se ha creado o más bien se han construido estos paradigmas que al igual el adulto nunca se equivoca, nunca falla, yo siempre tengo la razón. Y yo me acuerdo que una vez con mi madre yo le decía a mi madre de niño, mami, pero usted se equivoca también. Y ella se molestó conmigo y ya y casi hasta me persiguió con una faja por la casa. Pero yo por dentro decía pero es que ella se equivoca, ella no es perfecta. ¿Verdad? Y entonces a veces los padres de una forma saludable o por tratar de proteger a sus hijos tal vez cometen este horror de hacer ver que ellos son perfectos. Cuando no se legitima su objetividad o condición de sujeto. Entonces al niño se le ve más como un objeto como los ejemplos que vimos anteriormente y no como un sujeto. Cuando la participación brota y o gira en torno a los adultos sus visiones e intereses. Y es lo que decía ahora este muchos proyectos de acción social que han sido diseñados para niños niñas adolescentes son construidos por el adulto pensado por los adultos implementado por los adultos. Y entonces le traemos el producto ya terminado mira esto es lo que usted necesita venga cómelo esto es lo que usted ocupa vea se ocupa un jarrito este es su jarrito que es el café aquí está la decoración yo sé que a usted le va a gustar porque a usted le gustan las imágenes entonces acéptelo y entonces caemos en ese error donde no consultamos realmente que es lo que ellos querían que es lo que ellos deseaban y entonces nos perdemos toda esta intencionalidad de conocer de ellos de darles el espacio para que ellos opinen para que ellos conozcan de la realidad del mundo que por supuesto están viviendo y que conocen más que cualquier otro cuando la participación es algo impuesto bueno incluso con las mejores condiciones por supuesto también hablamos de estos ejemplos cuando las propuestas de participación degeneran en explotación represión o manipulación cuando la participación se declara o decreta pero no se crean las condiciones ni se brindan los espacios para que se llegue a ser efectiva y eso ocurre demasiadas veces ok si yo creo en la participación yo creo que hay que darle espacio a ellos para que opinen levanten su voz pero al final en la práctica no sabemos cómo hacerlo quizás porque establecemos de herramientas o quizás sencillamente nuevamente el paradigma adultocentrista nos gana la batalla cuando se ignoran los procesos integrales que viven los niños o se reprimen sus necesidades intereses y potencialidades y es que no podemos dejar de ver la parte que el niño niña adolescente es niño niña adolescente porque decía este a veces desfase que tenemos entonces como ya es líder entonces haga usted lo que usted considere lo que usted cree y entonces caemos en el horror y no es eso a veces comprendemos nuevamente que hay participaciones acciones políticas acciones y todo y hay casos tan claros a mi me decía mira yo te decía le decía a un adolescente ¿cómo es que tú eres líder? ¿por qué tú consideras líder? bueno sí me decía él yo soy líder porque este resulta que me delegaron a mí que yo organizara el grupo para alguna actividad entonces a mí se me ocurrió llevar a los otros adolescentes a mis pares a sembrar árboles este y resulta que yo delegué funciones al grupo y el día de la hora ninguno había cumplido con lo que se habían propuesto y entonces digo yo ¿ahora qué hago? entonces él logró encontrar los medios para fragar lo que hacía falta y al final se pudo hacer el proyecto y algo como tan sencillo como sembrar árboles decimos bueno ¿eso qué tiene relevancia participación y protagonismo? no es que sí es es las bases donde ellos están accionando a partir de sus necesidades a partir de sus intereses este y esto tiene que lo que dibujé aquí en teoría es una escalera de participación tal vez mala un mal dibujo no soy muy dibujante Robin Hart un norteamericano ya hace varios décadas atrás él planteó lo que era la escalera de la participación ¿qué es? en pocas palabras una forma de este entender por medio de algunos indicadores cuando es que realmente hay una verdadera participación o no hay participación en los niveles más bajos es cuando lo que vemos es una manipulación o una participación decorativa y entonces los niños los disfrazamos como ovejita como árbol y se aprenden un una canción o un poema lo recitan ay que lindo ya participaron en la iglesia y entonces no es una verdadera participación estamos hablando niveles más bajos en cambio cuando en el puso en el perdón en la la rampa número 2 la participación simbólica es también cuando son niveles bajos donde la participación tampoco es una gran realidad y conforme va escalando la parte digamos los peldaños vamos viendo que hay una participación más evidente de repente en el nivel 3 4 las acciones son iniciadas por los adultos y se lo consulta a los niños niñas y adolescentes y entonces ahí ya se tiende a haber una verdadera participación en los 5 6 7 y 8 es cuando más bien los mismos adolescentes niños y niñas están organizando para hacer acciones que nacen de ellos por ellos y para ellos esto es en pocas palabras lo que es la escalera participación a mí me llamó bastante la atención hicimos un foro yo estuve apoyando algunos años un movimiento que se llama religiones a favor de la niñez que es una expresión regional pero me pidieron que también estuviera apoyando allí y entonces hicimos aquí para el 20 de noviembre que es cuando celebramos la ratificación de la convención de los derechos de la niñez y entonces hicimos un foro y ya teníamos cuatro años de estar haciendo foros y de repente a mí se me ocurrió así mira y por qué siempre somos nosotros los autos que hacemos los foros nos sentamos nosotros somos los que hablamos qué tal si este año hacemos algo diferente y más bien buscamos adolescentes que sean ellos los que participen en el foro que hablen ellos y no fue mentira levantamos un grupo de adolescentes cinco adolescentes uno era de la iglesia católica otro de las iglesias evangélicas otro era de las de los judíos aquí en Costa Rica y así y entonces el tema que les dimos era sobre la violencia y cómo ellos veían la violencia y para mí fue el mejor foro que he asistido porque era como conocer desde sus realidades cómo ellos veían la violencia la violencia en la escuela la violencia en el colegio y fue fue muy muy especial entonces este eso es lo que es por eso es que esta escalera nos ayuda yo siempre le digo cuando trabajo con organizaciones que están empoderando o tratando de empoderar a los niños niñas y adolescentes que si están a los niveles más bajos pues no es que están haciendo mal trabajo es que qué bueno que están descubriendo que están en niveles más bajos lo cual implica que pueden caminar y poco a poco ir subiendo gradas como el caso de esta funda vida que fue el donde hice mi trabajo de tesis que también plasmé parte de esa investigación en este libro que va a salir funda vida es una organización que está brindando una plataforma para los adolescentes de ese lugar decía la juelita específicamente donde los niveles de violencia son altísimos donde hay drogas pero increíblemente donde los paradigmas de los mismos adolescentes son los sicarios son los sicarios son los ladrones pronto a otro un adolescente dice ay yo ya no quiero seguir estudiando se pone a robar a asaltar y ya un mes después anda con una moto y entonces los otros adolescentes wow que carga yo quiero ser como él yo quiero también tener una moto yo quiero tener plata esos son los paradigmas que están influyendo en la vida de estos jóvenes y entonces como este proyecto se encarna en esa sociedad y logra promover otros paradigmas diferentes y es bastante interesante ver como el funda vida está logrando desarrollar el potencial de los adolescentes para que ellos poco a poco empiecen a accionar y yo les decía a ellos mira de repente ustedes tampoco están en los niveles más altos pero yo calculo que están como entre el 6 y 7 por ahí andan y están haciendo un buen trabajo entonces más bien les animo a que se equipen más busquen herramientas para seguir caminando en pro de algo más alto también la participación tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de la niñez si no reconocemos los derechos de la niñez de la adolescencia y la juventud pues no estaremos listos para reconocer que estas poblaciones descritas pueden realmente empoderarse artículo 12 de la convención de un resumen es reconocer que los niños niñas y adolescentes como personas capaces de expresar sus puntos de vista y hacer decisiones sobre asuntos que les afectan el mayor problema que tenemos al menos lo digo yo que también trabajo desde las iglesias cristianas evangélicas es que hay muchos desconocimientos sobre lo que es la convención de los derechos de la niñez por mi trabajo he tenido que viajar casi todos los países de América Latina y he llegado a lugares donde ni tan siquiera saben que es eso con que se come con que se come la convención de los derechos de la niñez o hay resistencia porque como no es la Biblia entonces no nosotros solo a la Biblia hacemos caso entonces se está desconociendo todos estos marcos jurídicos legales estas convenciones internacionales y por eso es que el proceso con las iglesias se está caminando más lento hay todo un proceso de educación de animar a las iglesias de hacerles ver que la convención lo que busca la protección que busca salvaguardar la integridad de los niños niñas adolescentes y hacerles ver como también la convención se puede homologar con la Biblia cuando uno hace eso ellos también este bajan la guardia y ya no hay tanta resistencia para para aceptar para más bien rechazar desde las bases teológicas rápidamente es en el libro también planteamos el aspecto de la dignidad de los niños y niñas como seres dignos porque son imagen creados a imagen y semejanza de Dios como todos los seres humanos y por ello es que son capaces de recibir la gracia y los dones de Dios y al recibir los dones de Dios estos dones se pueden expresar entre sus padres en la comunidad pueden servir pueden hacer muchas cosas los niños y niñas como modelo de fe y recurso vehículo de revelación las historias que encontramos de un Samuel por ejemplo que es curioso porque en el caso de Samuel quien representaba al pueblo era el sacerdote Levi y como más bien es Dios quien le habla a Samuel y Samuel llega donde Levi llega donde Samuel y le dice bueno dime que dijo Dios el maestro se convierte se sienta en el vaquillo para escuchar al niño que es el que tenía el mensaje y así encontramos varias referencias bíblicas decía un teólogo alemán Friedrich Lehmach no sé cómo pronunciar ese eso que bueno si mejor decía enfatizó que aquellos adultos que deseen entrar al reino de los cielos necesitan recobrar su espíritu infantil pero no sólo eso sino haciéndose como niños sino también aprendiendo de ellos lo otro es que incluir a los niños y niñas y niñas en su historia y como Dios lo registra en la Biblia y lo dignifica también en el caso de la participación de los niños y niñas y adolescentes de apuntar a permitir que ellos puedan accesar a la información canalizar sus deseos de aprender formarse puntos de vista expresar ideas intervenir en actividades procesos de incidencia pública ser propuestas y proyectos analizar situaciones elegir varias opciones respetar a los otros y ser tratados con dignidad entonces ahí tenemos repito algunas bases bíblicas que nos refuerzan lo que es la parte de este libro y en la segunda parte decía que tratamos de ejemplificar toda la teoría ahora sí llevarla a la práctica cómo se da cómo se da esta participación entonces ahí tenemos nueve diferentes modelos decía de organizaciones luz urbana luz urbana nace de un grupo de jóvenes de 20 27 años por ahí más o menos que en lo que es argentina una zona que se llama córdoba resulta que el templo evangélico cierra sus puertas porque ya no hay miembros nadie quiere ir a la iglesia estos jóvenes decían tomar cristianos decían tomar este templo y hacer una propuesta diferente este de evangelismo como por medio de las artes entonces empiezan a hacer obras de teatro empiezan a enseñar a capacitar y poco a poco la gente empieza a llegar al lugar y ellos ven como este espacio se convierte en su referente para comunicar las buenas nuevas de Dios de una forma completamente desestructurada hoy en medio de tantas iglesias con toda esta estructura yo creo que tenemos mucho que aprender de ministerios como estos que están haciendo una diferencia de pensamiento fe y acciones para alcanzar a otros jóvenes de la comunidad el club de fundavida que ya les mencioné que de repente no voy a hablar muchos detalles pero al menos en esta investigación mi participación este en el descubrimiento era reitero verdad era sobre lo que era participación y protagonismo pero desde los adolescentes como líderes porque es otra parte que también estamos en pañales hablar de los adolescentes como líderes casi no hay mucho material escrito sobre ese tema este si se ha hablado bastante de participación protagonismo pero ya viendo el adolescente empoderado el joven empoderado que significa que es como se expresa entonces eso fue lo que yo hice en ese trabajo que lo plasmé con algunas preguntas y les animo cuando salga el libro el libro va a salir Dios mediante entre noviembre y diciembre vamos a sacar una versión primero digital porque nos damos cuenta que ahora es más fácil diseminarla de esa forma y este después el movimiento quiere hacer otra impresión este del libro pero para mí la digital me anima bastante porque nos damos cuenta que es la forma en que va a correr más rápido va a llegar a más lugares que un libro Uruguay otro modelo que también tomamos es de lo que se llama las campañas del buen trato en Uruguay como los jóvenes están trabajando la explotación sexual comercial juvenil entonces ahí también encontramos todo un proceso bastante este que nos deja muchas lecciones de estos jóvenes trabajando desde la prevención este y articulándose algo así ya para ir cerrando y abrir el micrófono para otras participaciones para mí algunas lecciones aprendidas en todo este proceso es muchas veces como los adultos perdemos la credibilidad ante los niños y las niñas cuando nuestro apoyo se traduce solamente en palabras de afirmación pero sin actos concretos que corresponden a lo que decimos o sea no corresponde a lo que decimos y entonces ahí tenemos una tarea bastante importante por trabajar desde la realidad de ellos para ayudarles y acompañarles este compromiso aprendizaje mutuo adulto niños niñas se traduce adolescentes se traduce en un aprendizaje de la vida en la fe de la construcción y el encuentro de dos generaciones que se encuentran y crean en las trabajan en la deconstrucción de lo que es el paradigma adultocentrista hasta la construcción de un un relacionamiento nutritivo o más bien un relacionamiento nutritivo sí pero nutritivo en las diferentes áreas de la vida desde el diálogo como iguales nos cuesta ver esa igualdad porque esa igualdad la vemos desde nuestra óptica adulta no como decir usted que el niño y la niña es igual a mí yo soy el que tengo la experiencia yo soy el que tengo la habilidad pero es que no estamos hablando de esa igualdad nuestra labor debería ser acompañada en el desarrollo de los niños y las niñas involucrados ponernos en sus zapatos esto es también medular y caminar a su ritmo caminar a su ritmo que ustedes saben que lo que todo esto implica asumiendo su desafío como nuestro de ese reconocimiento las características humanas de su desarrollo y el establecimiento de expectativas y exigencias y por último requerimos estar dispuestos a reconocer que la obra del Señor se teje entre todos y todas y esto incluye considerar a los niños niñas y adolescentes y para cerrar la manera de la conclusión me gusta tomo algunos principios de una socióloga argentina se llama Nidenberg que escribió un libro sobre lo que es la participación de los adolescentes en proyectos sociales y ella dice que existen al menos tres razones relevantes para considerar el potencial de lo que pueden brindar los adolescentes y en este caso para las iglesias cuáles la axiológica epistemológica y pragmática y cuando ya dice la axiológica dice la participación es un valor y un derecho que debería respetarse pero debe ser voluntario y no coercitivo si una propuesta trabajo ya sea de adolescente ya sea niños y niñas no incluye la participación de ellos en la parte de planificación dichas acciones podrían conducir a alejamiento de motivación y falta de interés en los niños y niñas y en el caso de participar lo harán a la fuerza o atraídos por otros motivos menos sostenibles y de jóvenes desmotivados lamentablemente están llenas las iglesias dos epistemológicas la participación permite que en este caso los niños y niñas y adolescentes tengan más conocimiento de las realidades que les afectan en su entorno y de esta forma se logra conocer sus puntos de vista acerca de las problemáticas que les afectan a ellos y ellas en su entorno una iglesia con adolescentes y jóvenes más sensibilizados y conocimiento de causa es una iglesia que tiene mucho que ofrecer a las comunidades donde se trabaja y por último pragmáticas porque el al participar los adolescentes también se les puede vincular en las puestas en prácticas de estrategias que pueden ayudar a encontrar soluciones a dichos planteamientos y su involucramiento es necesario desde la etapa de la gestión de un proyecto iniciando con el diagnóstico hasta la ejecución de las estrategias que buscarán soluciones a dichos planteamientos y donde la iglesia pueda definir su quehacer en medio de la comunidad ok eso sería muchas gracias y aquí abrimos un tiempo de preguntas comentarios por supuesto también referente a este tema me gusta mucho que estos temas la UNED está también para esto verdad para me parece un tema demasiado interesante siempre la fraternidad teológica latinoamericana me pescó me agarró porque no hay tema que no me guste siempre me enfoco me fascina creo que es un tema como lo digo es un tema en la UNED don Luis es testigo de eso es un tema muy importante yo creo que el adultocentrismo le ha hecho mucho daño y nos hizo mucho daño nosotros como niños y lo que vos decías de ver un niño copiando a un pastor es 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 de cierta forma como destructivo verdad y nocivo y no eso es de las cosas más positivas que los niños pueden copiar de nosotros verdad creo que hay otras muchísimo más negativas y peligrosas entonces yo sí creo que el adultocentrismo tiene esos esos peligros me parece interesante la investigación para cuando salga el libro para poder obtener uno ya salió no ha salido ok y es importante a mí me da risa porque mi casa queda enfrente de una iglesia de la iglesia católica entonces hacen actividad los sábados y hay una muchacha que ella la persona que bueno no sé yo pienso así la persona que por ignorancia peca para mí no peca porque ella hace con todo el amor del mundo hace de lo que de lo que le enseñaron es lo que ella da es una muchacha que tiene 15 años de trabajar en la iglesia trabajó también un tiempo conmigo pero empieza a hacer lo que está haciendo con los niños porque son niños de 7, 8, 9 y claro se mueven porque son un montón son un chorro y entonces les dice y quieren comer cuando no le hacen caso sí si quieren comer tienen que hacer caso tienen que sentarse es el método verdad es como y también sola no quiero alcahuetear su actitud pero es como esto de verdad es un proceso de construcción yo siento que si algo tiene malo la fraternidad teológica latinoamericana malo, malo, malo es que va como 200 años adelante la gente que llega aquí piensa mucho y es gente demasiado verdad yo siento que es gente evolucionada y claro para que esto llegue a concretarse en nuestras comunidades en nuestras iglesias falta tiempo porque nos han deformado mucho y lo triste de esto es bueno lo alegre es que hay que seguir trabajando en la misión en el evangelio siempre hay que seguir trabajando no hay que perder la fe así empezó Jesús un día verdad con una utopía con algo que parecía loco y hoy es todo un reino digo yo por lo menos para mí pero yo sí creo que hay que seguir trabajando y creyendo en los niños pero tomándolos en cuenta me gusta mucho el título del libro me super fascinó porque es eso es como son partícipes es construir entre todos siendo ellos también creadores de hasta posiblemente de un tipo de conocimiento verdad porque los conocimientos puede ser sapiensal puede ser espiritual puede ser conocimiento como en academia a como lo tenemos pero entonces qué interesante es cuando empiezan a formar parte de y no son manipulados de tantas formas me gusta mucho o sea el tema me es otro tema de los que he hablado de una fraternidad que me vuelve a tocar y creo que hay que seguir haciendo yo creo que la fraternidad tiene una visión súper amplia súper genial y saliendo de la UNED lo que vos decías de la explotación sexual comercial pero trabajada desde los niños desde los jóvenes que sean ellos los que trabajan la UNED tiene un fuerte ahí más o menos algunas compañeras han trabajado eso y hasta por qué no eventualmente que es un tema que es asiduo a mí que es la masculinidad como hombres y mujeres o niños y niñas y adolescentes construimos nuestra masculinidad nuestra feminidad y librarnos de sexismos que lo que se hacen es daño al final entonces para mí es algo o sea es un tema muy amplio porque es un tema grande pero rico y te felicito de verdad tocaste el el corazón una breve acotación a tu comentario que no puedo callármela creo que lo que es la educación bancaria tenemos ya cuantas generaciones desde que lo propuso Freire no sé 30 años ya o más y como todavía a veces desde las universidades desde otros espacios se habla que no que no tenemos que hacer una educación bancaria pero en la práctica seguimos siendo es un paradigma que cuesta erradicar cuesta de construir ese paradigma y entonces hasta que no hagamos acciones más significativas si hacemos lo mismo seguiremos repitiendo lo mismo entonces tenemos que ir caminando paso a paso hacia otros modelos de mi parte como estudiante de educación tratando de llevarlo un poco más al ámbito educativo no tal vez tan eclesial o tan no sé tan religioso no sé cómo llamarlo me impacta porque yo noto que el problema de los niños es simplemente el reflejo de los padres porque también entre los padres guardan silencio y no tanto porque bueno más que todo por el ámbito de jerarquías o sea depende quién está hablando guardamos silencio o seguimos hablando o sea ah está hablando esa persona importante ah mira este hoy viene el presidente una persona importante entonces hay que seguir a las personas importantes cuando asistía a una iglesia y en esa denominación este tenían la la figura del como era del profeta entonces cuando venía el profeta a Costa Rica entonces decían recuerden que tenemos que hacer todo lo que nos dice el profeta él es nuestro ejemplo y nos contaban una historia que una ocasión en Estados Unidos el profeta estaba sentado y que él cruzaba la pierna y todos los que estaban sentados cruzaban la pierna porque el profeta cruzó la pierna y yo me quedé así como siempre he sido como muy cuestionador de eso y yo y por qué y si no la cruzo entonces ya es como mira entonces ya no está siguiendo el ejemplo porque era como en forma chistosa pero en teoría eso es lo que querían que hiciera verdad este en una en otra ocasión cuando fui una a un grupo este en Alajuelita cristiano muy bonito habían cosas de alabanza y uno podía saltar y toda la cosa y para mí fue muy chiva y llegó un punto ya como que había que sentarse y había que meditar y después como que la gente estaba llorando y yo no estaba llorando entonces me dijeron ¿por qué no lloro? ¿no sintió el espíritu? yo ¿no? entonces ya es como que uno hace ciertas cosas y se te despermitió hacer ciertas cosas porque la las jerarquías así lo dictaminan entonces los adultos guardan silencio somos una comunidad un país donde se guarda silencio que de ahí es de manera muy estúpida siento que como educador no es estar pegando gritos sino saber decir las cosas cuestionarse uno mismo eso es lo que me gusta de este grupo que uno que yo al menos yo me cuestiono mucho mis ideas y como educador uno ve niños sin ideas o sea ya no no es que no las tengan sino que ya no ya no las plasman no tienen el interés por decir mira cómo irá a salir esto mejor copio en el examen y yo sé que va a salir así entonces ya uno ve una algo así tan gris pero siempre en el niño por naturaleza el ser humano busca ingeniar busca crear pero en un ámbito donde no crean donde los ponen a ver tele donde las los ejemplos a seguir ya son como personas que mira esta es esta es la imagen que nos ven de la sociedad de bonito hay que hacer esto para ser bonito donde nos enseñan un montón de máscaras entonces yo siento que tanto como sociedad y me imagino los grupos eclesiales este podrían trabajar más en eso y algo que me molesta mucho con todo respeto lo digo y es que se refugian en las artes y dicen uy mira es que ayudémonos con las artes pero lo que hacen es desde mi punto de vista prostituir las artes ah mira se ve muy bonito dejemos que hagan la obra de teatro y que se vea muy bonito y ya y después ya se lo guardan y siguen con lo mismo o sea no profundizan en lo que es el arte como tal que es la expresión y la sensibilización ese es el objetivo del arte o sea por eso nació el teatro por eso nació la danza para sensibilizar en los inicios digamos cuando se creó el teatro o sea por medio de la comedia para tratar de burlarnos de esas personas que oprimían a la humanidad utilizábamos la comedia para poder de alguna manera legal burlarnos de ese que está ahí arriba y que también se ríe con nosotros pero no sabe que nos estamos riendo de él entonces esa sensibilización es algo que no se profundiza al menos a lo que sé en ningún en ningún ámbito popular o sea si está el teatro como como el área bueno yo lo digo desde mi óptica que también bailo este y si o no le profundizan eso usted cuando sale al escenario usted tiene que darlo todo por ese que está ahí sea una persona sean dos mil entonces es algo que podría ayudar mucho yo he visto cosas muy buenas de congregaciones tanto católicas como evangélicas pero nada más se lo guardan ahí o sea igual puede profundizarse como lo hacen con Aidole y todos los textos en eso también en sensibilizar en que usted entienda su cuerpo que usted ame su cuerpo no por como se ve sino por lo que su cuerpo le permite hacer eso es lo maravilloso de las artes escénicas que usted empieza a amarlo ¿por qué? porque me permite hacer esto y de permitirme hacer esto me permite alcanzar otras cosas y me ayuda a realizarme como ser humano porque me enseña que soy importante los que creen en Dios y que Dios le dio ese cuerpo para hacer cosas grandiosas ¿verdad? entonces más o menos sí lo que decís me parece muy acertado yo creo que uno de los valores agregados de este libro es precisamente eso que exploremos que nos sensibilicemos que adquiramos herramientas sobre lo que es la coparticipación cuando yo hice mi investigación para la maestría yo me di la búsqueda de buscar muchas referencias muchas fuentes internet y había bastante pero este dos cosas me llamaron la atención no había casi nada escrito desde el área cristiano cristiano evangélico y como la FTL nació desde un grupo de teólogos cristianos evangélicos entonces me llamó la atención que no había casi nada lo otro es que casi todos y lo que había era sí trabajos muy buenos sociales pero casi todos enfocados solamente en la práctica y yo decía mira que interesante pero que bonito suena esto pero donde muestre donde se está haciendo esto porque a veces suena como un sueño muy utópico y entonces por eso fue que este libro viene también a dar una respuesta muchas gracias y sí espero que ver el libro responde a unas necesidades muy grandes estoy pensando de la necesidad que tenemos de repensar mucho de la educación teológica es decir si la iglesia existe para debe ser la comunidad donde todos y todas de cualquier edad encuentran su lugar o un espacio en la misión de Dios entonces necesitamos un liderazgo capacitado para facilitar eso y eso no no se ha dado pero estoy pensando más ahorita en algo que sí es muy preocupante pensando en diferentes situaciones pero el contexto que más me llama la atención son duras ahorita donde no hay espacios seguros entonces la tensión entre la vulnerabilidad de los niños las niñas los adolescentes que están atrapados en estos contextos donde la única salida es literalmente salir y los miles que van ahora a los Estados Unidos buscan llegar allá para salvar sus vidas y promover un protagonismo ¿cómo se promueve un protagonismo en un contexto así? eso es donde yo siento yo tengo un estudiante de Honduras que está escondido ahora porque no por amenazas de las pandillas no puede atender a la iglesia que tiene a su cargo en contextos así que no sé no tengo respuestas en el libro hay un artículo de modelos que lo escribió Greg Burge que es un amigo mío de hecho él vivió en Costa Rica fue parte de la FTL después ya regresó a su país él trabajó por cinco años en Venezuela pero en las calles de Venezuela con los adolescentes en situación de calle y entonces es bastante interesante ver el modelo que él propone donde hay un ministerio de Venezuela que está trabajando con estas poblaciones de niños y niñas en situación de riesgo que muchos también muchos roban matan para sobrevivir contexto muy similar al de Honduras porque sabemos que hay un triángulo de la violencia que está formado por el Salvador Honduras Guatemala pero el cuarto país se une Venezuela también entonces es bastante lindo porque al final por medio de ubicar a los adolescentes sirviendo en otras comunidades se logra esta transformación me gustó bastante porque después van a poderlo leer en el libro de un adolescente que él en situación de calle así que olía pega y todo lo demás este ministerio lo acoge lo empieza a acompañar y al poco tiempo logra salir y hoy por hoy es un pastor que está trabajando en República Dominicana ya con hijos casados y uno diría wow es que cuando uno ve la foto lástima que no traje la foto porque no ve la foto el niño en la calle usted dice es un un niño más en situación de calle o sea pero luego ve la foto ya con su esposa con sus hijos a uno le cambia y se realmente se puede dar las transformaciones bueno en primer lugar felicitarte porque me ha impresionado mucho de verdad un enfoque muy interesante novedoso liberador este y lo que pienso hacer es como relacionarlo con algo de la UNED este si nosotros aplicamos por ejemplo estos esos cuadros este a la educación por extensión hay toda una filosofía en la UNED que tiende hacia ello es decir es lograr que el estudiante vaya asimilando cada vez más un papel protagonista y este hay toda una corriente que se está utilizando que es el aprender a aprender verdad y que es una forma como de ir madurando a un estudiante para que pueda ir asumiendo todo una concepción y participar autónomamente me parece excelente este enfoque veo algunas similitudes con el enfoque de ustedes sería interesante investigar más sobre el asunto y luego por la experiencia mía en el campo de la educación popular este es interesante en mi práctica en educación popular encontré muchas experiencias de niños y jóvenes que se unían a toda la comunidad adulta y participaban de una manera muy activa y protagónica y madura en el proceso liberador que ocurría este dentro de la educación popular en esas comunidades me parece que también habría un aporte de parte de la educación popular en ese sentido y luego estoy pensando en otro modelo en el modelo de Raúl Alves lo que se llama la teología lúdica que él enfatiza mucho el aspecto del juego porque yo supongo que esto también tiene que ir amarrado a una concepción educativa porque me parece que hay poco desarrollo en este tipo de educación con niños que vayan asumiendo cada vez más un papel protagónico y también autoconsciente me parece que va por ahí en una línea parecida a veces a la educación de Pablo Freire de salir de una mentalidad ingenua para ir asumiendo papeles más claros claros ¿verdad? sobre su propio quehacer su propio papel en la vida y me parece que estos tres elementos podrían tener algún aporte en esto no sé no yo creo que si definitivamente este es todo un desafío tenemos ese desafío pendiente por delante y quizás refiriéndonos desde esta práctica educativa más suscrita al área quizás donde estamos más inmersos en mi caso personal lo que es las iglesias y como requerimos todavía brindar más herramientas porque yo no quiero decir que la iglesia no hace nada porque a veces sería una concepción muy pesimista es que la iglesia nunca hace nada más bien deberíamos decir la iglesia está interesada en hacer pero a veces adolece herramientas para hacer entonces tenemos que ayudar acompañar a la iglesia y por supuesto que se deje acompañar para hacer la transformación yo he escribido otro libro anteriormente que se llama sobre la disciplina de la niñez que en el momento ese sí es físico pero ustedes lo pueden encontrar en la librería universal porque enfoque a la familia en Costa Rica es la plataforma que lo puso y en este libro yo planteo justamente eso como digamos bregamos con condiciones por generaciones que no nos permiten ver ese horizonte y entonces por eso es que al final terminamos creyendo que el único método para disciplinar ese chilillo es la chancleta cuando se hay alternativas pero entonces decirle a las personas mira es que hay dos métodos usted puede usar este que es el más corto donde de repente el chiquito se tira hace una una berrinche y usted le pega tres cuerazos se calma y usted dice me funcionó pero realmente que enseñanza le dejó o utilizar este otro método que es el método donde hay tolerancia ternura cariño enseñanza aprendizaje y por qué nos seguimos empeñando en utilizar esto ¿verdad? ¿por qué? porque sencillamente no estamos dispuestos a tener que caminar más queremos las cosas más fáciles más sencillas y eso es lamentablemente se ve en todas las estructuras desde la más alta hasta abajo ¿no? no nos compliquemos mucho que el profesor haga tal cosa y ahí salimos del paso decía mi esposa que algunos están por el 15 y por los 30 nada más creo que en este ideal de participación y sobre todo protagónica ¿no? de la niñez y creo que niñez-adolescencia no sé hasta qué punto bueno desarrollamos diversas filosofías y creemos que son más avanzadas más de vanguardia diversas alternativas se han mencionado pero hasta qué punto yo no llamaría ideologización sino es una tal fuerza lo mencionamos que corresponde a los mejores enfoques que como adultos hemos desarrollado ¿no? y queremos que también la niñez pueda involucrarse en ese gran ideal de amplia democratización digamos pero se le necesita lo que mencionaste de esa coparticipación intergeneracional ¿no? donde reconocemos siempre un rol el liderazgo ¿no? para estar detrás para justamente ¿no? porque dejarlo solito bueno generen ustedes crean seguramente que se va a dar ¿no? y en la historia hay esos grandes genios digamos un Mozart que no crees solo ¿no? o tanto y de ahí todos ahora que esos chinitos de tres años hacen unas cosas tremendas pero yo me imagino por los padres era una pregunta ¿no? ¿en dónde está el equilibrio? y si bueno hay una malala por ejemplo ahora que parece tiene una gran capacidad de liderazgo ¿no? pero ha habido una coordinación llámese su familia o algo ¿no? era la pregunta ¿no? y la segunda es de manera más general todo este apoyo a la niñez no sé ¿qué ubicación tiene en el conjunto de los enfoques de desarrollo ¿no? la voy a la pregunta porque más o menos mi especialidad es más el desarrollo global ¿no? y por ejemplo en todo esto que se está hablando de la agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible o al 2030 ¿no? de las Naciones Unidas y que antes fueron los objetivos del milenio ¿no? creo que sí bueno hay objetivos digamos de educación de alimentación de salud ¿no? y una prioridad la niñez no se muera en el África que hay allá ¿no? pero en esta dinámica yo diría ¿no? donde la niñez asume roles gestores del desarrollo no sé me parece que como que en esos grandes objetivos están metas para lograr con ellos un poco más pasivamente en cuanto a la participación sino que ellos deben ser protegidos garantizados porque evidentemente de la educación de todo hay posibilidades pero no sé cómo está no me he preocupado tanto en meterme ¿no? allí en ese conjunto entonces quedaría como siempre un tema un poco marginal para ONGs para iglesias ¿no? pero la grande gestión mundial mejor no está asumiendo eran dos preguntas ¿no? que tenía no sé si sabes respondiendo la primera este este es el meollo del asunto este que a veces nos cuesta cómo procesar en la práctica hasta dónde llega la participación de adultos hasta dónde llega la participación del niño niña adolescente y quizá lo pongo a manera de un ejemplo de uno de los proyectos que visité donde hice este donde hice mi mi tesis resulta que este me hacían los adultos pero los líderes adultos les preguntaba mira pero entonces ustedes dejan que todo el proyecto lo hagan los 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 adolescentes ¿dónde intervienen ustedes? me hacen no o sea es que nosotros permitimos que primero pase por las aspiraciones de los adultos perdón las aspiraciones de los niños y niñas y adolescentes después llega un momento en que permitimos que ellos se integren y pero también ahí brindamos acompañamiento porque este definitivamente y acaso que un adolescente sabe de planeación estratégica sabe marco lógico sabe no 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 la realidad ¿verdad? este y de esa forma es como ellos van tejiendo tejiendo la participación pero eso sí hay momentos donde los dejan a ellos trabajar sobre todo con dinámicas lúdicas para que sobre se enfoquen en estas realidades que piensan ustedes y ahí están ellos me sea un adulto que vieras que difícil es no intervenir porque de repente yo tenía ganas de decirle mirá han considerado esto y esto y yo tenemos que quedarnos callados porque estamos aprendiendo todavía aprendiendo a a darles el espacio a ellos para que sean los que procesen los que armen y después cuando ellos ya nos traían los productos que han construido los engranamos dentro de toda la estrategia eso es quizás una forma en como se está haciendo con respecto a la segunda parte este yo creo que también no estoy muy enterado de lo que usted me está preguntando aunque sí he estado notando que en los últimos tiempos hay una preocupación bastante fuerte por muchas ONGs en el tema de brindar esta participación ya se está hablando más más que antes entonces ya inclusive hay muchas que son como eje transversales el desarrollo sostenible de muchas este direcciones que se están ejecutando entonces por ahí es donde yo creo que va tal vez se parece un poco a lo que dijo el caballero hace un momento este desde mi ámbito y tal vez lo que usted conoce y lo que estudió en esos meses con los jóvenes y yo me pregunto digamos uno sabe de situaciones de niños que han tenido que hacerle frente frente a las necesidades de una familia niños con tal vez 11 años este de por ejemplo estudiando un poco lo que fue el genocidio nazi o sea habían niños de 6 años que luchaban por su vida y se las ingeniaban para para hacerle frente a a las invasiones nazis en sus países y eso a mi me ha enseñado que los niños tienen un gran potencial y un gran deseo de sobrevivir y de salir adelante y no no piensan solamente en ellos como niños sino que piensan a los que están a su alrededor lo que me hace pensar al traer esas ideas digamos y contextualizarlas en mi entorno verdad en mi país y yo me pregunto puede uno aquí creer que nuestros niños también son capaces de estas cosas y se la planteo de esta manera digamos usted que bueno que es evangélico digamos a veces creo que tal vez las denominaciones religiosas como mantienen esa jerarquía y ese conocimiento verdad de que hay personas que han estudiado mucho y saben mucho de la Biblia y de los mandamientos y todas estas cosas como ellos manejan ese conocimiento ellos tienen que transmitirlo me imagino que no es como transmitir digamos las enseñanzas de Dios verdad y los niños no tienen esto yo me preguntaba digamos que pasaría si es que tal vez les da miedo o que los niños planteen también otras cosas tal vez dentro de lo poco que saben digamos y tal vez solo manejan conceptos de Dios de amor de esperanza y que ellos también planteen y si usted ve dentro de lo que usted ha estudiado usted ve factible por ejemplo tal vez tomando un ejemplo muy exagerado del caso de Noruega donde ya hacen foros grandes donde están tanto los adultos mayores personas que estuvieron en la segunda guerra mundial que fueron víctimas víctimas del holocausto con jóvenes donde dan sus ideas para de esa forma construir un modelo de ética y en base a ese modelo crear el desarrollo o sea dentro de lo que usted conoce de nuestros jóvenes y niños se puede prestar eso y tal vez dentro de su ámbito el ámbito de ustedes verdad el religioso se puede abrir también de esa manera para que tanto el que sabe mucho o sea y no solamente que los dejen participar sino que ellos también formen parte imagino que como comunidad religiosa y que caminan hacia un objetivo que también ellos aporten para ese objetivo y que tanto en nuestra bueno más que todo en la sociedad que esa opinión que ese punto de vista también sea tomado en cuenta no es como que ah chiquito ya habló y ya sino como que eso siento yo que nos puede ayudar a caminar usted lo ve así o como sociedad no estamos preparados dentro de lo que usted sabe y se busca algo así solo una pequeña aclaración yo no me declaro ni me considero evangélico yo me considero cristiano y seguidor de Jesús yo ya hace tiempo dejé el título de evangélico porque estando en Guatemala me dio vergüenza llamarme evangélico viendo tantas mega iglesias viendo tantas igualdad social y yo no yo renuncio a llamarme evangélico soy entonces algunos me entienden me aceptan otros ya me ven como un hereje porque por decir que no soy evangélico además soy también pastor de una iglesia donde van católicos evangélicos entonces eso también me ayuda a tener una un concepto un poco más amplio de lo que es este el ocumenismo yo creo que para allá deberíamos caminar este el punto es este hasta donde si una ideología y hasta donde puede ser verdad y yo creo que su pregunta es bastante compleja porque implica mucho solo puedo hablarle de lo poquito que he visto en la región y otra vez enfocado desde el trabajo que realicé ver que todavía hay esperanza cuando uno ve modelos que caminan hacia eso donde hay una consideración del rol del niño y la niña junto con el del adulto y se está aprendiendo a trabajar que de allí que lo vivamos de una manera muy amplia en la sociedad creo que todavía nos falta mucho por caminar entonces este alguien de repente se sentía muy desmotivado de ver tantas situaciones que nos golpean ¿no? y entonces al final de cuentas ya enfoquémonos en lo pequeño lo que lo que nuestros espacios donde si podemos hacer cambios porque si no lo contrario va a ser muy difícil lo mío es más como un comentario y digamos este bueno nosotros recibimos una obligación cuando uno trabaja ahí en la universidad de Costa Rica que uno lleva unos cursos de didáctica universitaria entonces ahí a uno le enseñan mucho sobre constructivismo pero claro uno lo que se pregunta es porque digamos yo entiendo que usted viene en un contexto de iglesia y a mí me da la impresión que a veces lo que como que el tema principal en las iglesias tiene que ver como con moral y ética como que ese sería como el rol más o menos ¿verdad? pero yo me pregunto cuál es el rol de los libros ¿verdad? digamos no es tan sencillo venir y y dejar las cosas totalmente abiertas y a la libre yo entiendo que por ejemplo si yo vengo y agarré un libro que sea estadística para ingeniería ¿verdad? yo sé que ese no sería exactamente tema para los niños ¿verdad? pero este lo que yo pienso es que un modelo así probablemente deba tener adaptaciones según cuál sea digamos el objetivo pedagógico o la materia en concreto que se está enseñando ¿verdad? este y aunque efectivamente yo crea que digamos tiene que haber un proceso de consulta probablemente haya cierto tipo de materias de la que las personas no puedan opinar sino hasta por ejemplo después que han terminado de leer todo el libro porque hay cosas que no se van a entender este digamos hasta después ¿verdad? este bueno yo doy cursos de estadística y hay cosas que este todo lo aburrido es como todo semestre es aburrido y yo sé que el semestre es aburrido a mí no me gusta este y lo más interesante viene hasta el final porque es que no se puede entender lo del final si no se pasa por todo y uno se pregunta porque uno sabe que las personas que desarrollaron eso no fue o sea ellos lo disfrutaron por lo menos a uno le parece que a Pitágoras parecía como que le gustaban todas esas cosas y pasaban realizando instrumentos y creando notas etcétera la verdad pero si digamos yo me pregunto porque esto debe probablemente tener este debe ser distinto según el digamos la materia o no sé o el objetivo pedagógico que se que se persiga es sobre todo un comentario verdad para mí esa es una pregunta porque cuando yo no les dejo cuises les da pereza leer el libro de estadística y sacar un montón de tiempo para hacer los ejercicios verdad pero a mí no me gusta dejarles cuises porque me parece que que hay algo detrás ahí que es como este como penal digamos verdad como que el aprendizaje tiene que ver con poner notas y eso no no me gusta pero digamos uno está así como en la en el caso concreto de esa materia y al mismo libro dice hay que dejar cuises todas las semanas este pero bueno dejémoslo habría estado vinculada a la primera pregunta que hice o sea siempre hay un know-how hay un saber en cada campo básico que alguien tiene que transmitirlo lo cual no quiere decir que se esté respetando la creatividad sino que es importante inclusive en lo moral o sea no en ese campo sino instruye al niño en su carrera como que hay una responsabilidad más adulto pero por eso decía ese interjuego hasta que punto está esa apertura que decimos participación o creen ustedes por sí mismos nosotros solo estamos viendo o realmente está esa cuestión intergeneracional donde es importante algunos saberes que sí es clave que lo descubran por esa línea iría un poquito sí yo nada más quería comentar por algo yo mencioné el papel del libro honestamente no hay docente el mismo la misma persona que escribe un libro hay un famoso libro de correlaciones en estadística de una señora de apellido Aiken yo le puedo asegurar que esa señora no se sabe en memoria lo que escribió porque es imposible por algo no escribe porque precisamente uno se le olvidan las cosas ¿verdad? pero entonces no es que hay alguien que posea todo el conocimiento y una persona que no y otro que no lo posea ¿verdad? pero ciertamente no uno puede ignorar que llevamos no sé cuántos años de cultura y que hay ciertos productos culturales que ha costado muchísimo y que de alguna manera hay una especie de transmisión de conocimiento ¿verdad? que no es que las personas menores de edad les toca generar todo ¿verdad? sino que tiene que haber una transmisión de conocimiento pero obviamente las personas que vienen detrás de uno le darán modificaciones a ese conocimiento y darán su propio aporte ¿verdad? pero por eso digamos el libro no el adulto y la persona menor de edad el adulto yo estoy de acuerdo el número uno tiene que haber un balance porque el gran problema es lo que es cuando tenemos desfases entonces que hay como hay que darle la participación es lo que hablaba de la objetivización del niño ¿no? que a veces lo entronamos entonces es el que tiene toda la razón todo lo sabe y no es cierto entonces este ¿cómo creamos ese balance? a veces decía un autor que es con prueba y error prueba y error prueba y error porque así es es un proceso conocer la participación es un proceso en el cual no lo sabemos todo pero vamos caminando paso a paso donde damos un espacio pero hasta ese espacio ¿hasta dónde es el espacio que tenemos que dar brindar? bueno depende de muchos contextos sí definitivamente este a lo importante este libro es que este libro no está escrito para los niños y las niñas es para los adultos que trabajan con los niños y niñas entonces queremos que sea esa herramienta desde allí ¿verdad? y que ojalá que a las personas que lo lean y están trabajando el tema o desean trabajar el tema desde sus estancias organizaciones whatever ¿verdad? puedan tener algunas pistas que le puedan ayudar en este proceso entonces solo un comentario más porque es interesante la discusión pero tenemos que pensar que es conocimiento y recordar que estos chiquitos chiquitas también tienen conocimiento y es a través de este diálogo que se logra construir un nuevo conocimiento entre todos y todos y yo quería rescatar algo que dijo Joseph que es es clave me parece cuando estamos hablando de de la recuperación o mantener la memoria histórica y no hay que ir tan lejos a encontrar luchas es decir yo empecé a pensar que lindo sería juntar grupos de personas de la tercera edad con niños y niñas y que hablen juntos y juntas sobre las realidades del país ha habido muchas luchas aquí también que de que los niños deben escuchar entonces es de que hay otras poblaciones también que son ignoradas que tal vez parte de la tarea es construir estos puentes de verdad intergeneracionales no solo con adultos en la edad pensada como productiva pero también pensar en otros grupos que también tienen mucho que aportar para ir cerrando me gusta mucho el comentario de la compañera yo creo que la educación bancaria el autocentrismo aún así es difícil sacar del esquema de lo que el compañero decía porque así fueron educados ellos así fuimos educados nosotros pero hay que seguir como como haciendo el intento yo creo que esto es un muy buen intento de hacer un cambio y de seguir haciendo cambios con nuestros hijos que es lo que más cerca tenemos y si se puede en las iglesias y si se puede pues genial ahora nos olvidamos de algo que vos decías al principio que era y Costa Rica es bueno especialista en leyes en Costa Rica todo es una ley los que hemos visitado países de América Central nos damos cuenta que no están tan verdad tan tan legalizados como nosotros nosotros todo es ley ellos van y venden en sus esquinas venden las pupusas ya venden las tortillas y no es tanta cosa verdad nosotros aquí todo es así como si quieres ponerte una chingadita ahí para vender cualquier cosita te mandan a la municipalidad y aparece el chorizo y viene la burocracia y que no se puede por tal cosa entonces como respondiendo a esa lógica de lo que vos decías y yo creo que nosotros ninguno lo rescató y yo no quería dejarlo ahí en el aire que es sobre la legalización sobre las leyes y como las leyes protegen a los niños pero a veces hasta las mismas leyes pueden cometer tienen sus pequeños errores finos verdad que tienen que servir para irse corrigiendo porque ni las mismas leyes le dan las libertades verdad que los muchachos necesitan para poder ser creativos para poder ser que es una de las cosas que don Luis decía de las pedagogías del sur que está el buen vivir pero también está bueno el aprender a aprender que nosotros en UNED lo usamos mucho pero está ahí el aprender ser y claro yo sé que es difícil desde un paradigma concebir que los niños son y tienen y tienen ese ser y que pueden construir desde lo que tienen verdad por supuesto si le das un martillo posiblemente ocupa un clavo o no sabe qué hacer con el martillo me explico solo martillar es la herramienta que le estoy dando y lo que he aprendido a hacer con esa herramienta pero con una pedagogía del amor con una pedagogía de la esperanza los muchachos pueden ser personas diferentes lo que vos decías del muchacho rescatado de de las calles cuántas personas han sido rescatadas todas las personas ahora estaba leyendo un libro de Albert Einstein que no es religioso y él decía que la religión era muy necesaria y que una persona sin esperanza no tiene sentido su vida no tiene sentido me pareció estar leyendo usted que decía del holocausto a Victor Frank que decía las personas ocupamos un sentido de vida ocupamos una esperanza para poder vivir yo creo que que para cerrar con eso esos temas de la fraternidad son fascinantes son fascinantes a mí me fascina porque siento que son un poquito volados y que son parte de una cultura que hay que ir haciendo que hay que ir cambiando entonces felicitarlo a Alexander la UNED está siempre abierta a esos espacios creo que y que no son espacios si fuera un espacio cerrado yo que mal verdad pero es que es un espacio demasiado rico en conocimiento no un conocimiento positivista verdad de ese lado sino que para crecer desde otro lado que lo que compañeros nos vienen a aportar es muy interesante verdad si porque bueno también la UNED tiene algo un poco diferente los libros de la UNED vienen mediados diferentes porque es de educación a distancia entonces a nosotros cuando vamos a hacer un libro nos dice tenés que tener cuidado con este libro ¿por qué? porque esto que vos tenés es el profesor del estudiante tiene que ir muy bien mediado muy bien explicado y yo creo que casi todos los libros deberían ser así verdad pero la educación como tenemos concebida en academia tiene que tener un profesor que te explica porque vos no entendés bien entonces el profesor tiene que explicarte profe tengo tal duda de tal página de tal página profe tal idea entonces esto de la mediación creo que es importante y la UNED ha comprendido un poco tampoco es que somos genios en esto pero si es importante a la hora de trabajar con muchachos los adultos no sentirnos que somos los dueños del conocimiento total sino que juntos como lo propone es en el libro yo creo que el título capta bien todo el libro juntos podemos construir nuevos conocimientos juntos podemos construir sociedades nuevas positivas no sé sociedades de paz y de sana convivencia y nosotros la tenemos difícil cuando la compañera metió el dedo en la llaga porque lo metió bien fuerte y dijo lo de Honduras yo me quedé así porque es otra es otra realidad hay que hacer cosas muy fuertes muy grandes lo que decías del triángulo salvador guatemalte eso es verdad fuerte en realidad ahí está el correo a cabezas punto com ok genial sí sí entonces agradecerle a la fraternidad y a ustedes a la UNED sí y al compañero de la UNED que siempre soportan también los compañeros de la UNED son geniales y buenas noches compañeros y compañeras que Dios nos acompañe a todos que Dios y a la UNED y a la UNED que Dios a todos y a la UNED nos acompañe Gracias por ver el video.